Ya, tres, dos... Ah, ya estabas grabando... ¡Oh my God! Hola, soy Fah, bienvenidos otra vez a mi canal Las Palabras de Fah en YouTube donde hablo de libros y el día de hoy no es la excepción vamos a hablar de Nada, de la autora Jeanne Teller no sé cómo se pronuncia su nombre yo creo que es Jeanne Teller es una autora danesa si alguien sabe que lo dije mal pues, ni modo este libro es bastante especial, se hizo especial para mí, me lo mandó la editorial Planeta bajo su recomendación este libro, Nada, de nombre Nada, trata de un grupo de chavitos, compañeros de la escuela, y al principio del siguiente ciclo escolar, uno de ellos Pierre, vamos a decirle Pierre, Pierre descubre que, cito nada importa, hace mucho que lo sé así que no merece la pena hacer nada eso acabo de descubrirlo, después de que Pierre dice esto frente al salón se sale y se sube a un árbol y se queda ahí entonces todos los demás compañeritos pasan por ahí, caminan a la escuela y él les grita cosas respecto a que todo lo que están haciendo no importa en absoluto no tendrían que hacerlo que ellos como que idealizan que la vida sí importa cuando no es así todos sus compañeros deciden demostrarle a Pierre que no tiene razón que sí hay cosas que importan ¿qué deciden hacer? empiezan a recolectar cosas que signifiquen lo máximo para ellos o sea, lo más importante que tengan hacen una montaña que le dicen el montón de significado normal, you know normal stuff eso es todo lo que necesitan saber de la historia ya saben que a mí no me gusta spoilear pero historias como esta menos o sea, es una historia muy, muy, muy buena que no quiero decir ningún detalle que se salga de más lo otro que les puedo decir es que es ese tipo de historia que se va desarrollando poco a poco y tú dices ah, mira ah, ah y de repente llegas a un punto en que what yo siempre hablo de los personajes pero no quiero hablar de los personajes en esta ocasión unas son varios personajes y son personajes bastante interesantes todos entonces sería un video muy largo diciendo todos los personajes están muy bien construidos todos son especiales de alguna manera unos me caen mal normal unos me caen bien otros como que se me olvidaba que existían pero en sí la historia se desenvuelve de una manera que es más fuerte por eso los personajes aunque a lo mejor al principio parecían medios vacíos toman fuerza y se vuelve bastante bastante interesante cómo funcionan cómo se desenvuelven unos con otros y cosas así es súper fácil de leer primero leí como las primeras ocho páginas y lo dejé de leer porque tenía porque tenía mucha tarea un amigo de la escuela él ya lo había leído y me dice no, no has terminado cómo puede ser yo lo leí en un día y le digo pues es que no he tenido chance de hecho hoy lo traigo en la mochila y me dijo así tal cual ponte a leerlo y yo ok y ese mismo día estuve como dos como una hora y media leyendo en la escuela y lo seguí leyendo en el carro y lo acabé ese mismo día yo no leo en el carro y este libro me tenía conectada y la historia en sí el libro en sí tiene mucha fuerza y poder o bueno tuvo poder sobre mí que yo estaba ida o sea lo estaba leyendo incluso cuando cuando lo terminé de leer seguí ida pensando en la historia y y hasta ahorita o sea me pongo a pensar y es y es es una historia bien cortita súper cortita tiene con todo y la carta del autor al final 158 páginas no es de la historia pero me gustó mucho que la autora haya hecho esta aclaración al final de de su novela les voy a contar un poco de lo que sucedió con el libro fue publicado en Dinamarca pero causó mucha controversia les voy a leer la información tal aquí para no decirles algo que sea mentira y en lugares como Francia y Noruega pasó similar de que en algunas escuelas lo pedían como libro de texto los maestros y los papás se negaban a comprarlo se negaban a que sus hijos lo leyeran igual en Alemania y en lugares así entonces esto hizo que al mismo tiempo el libro funcionara muy bien en otros países de que la gente se cuestionaba de que por qué no quieren que los chavitos de secundaria lo lean qué tiene el libro el libro llegó creo que el año pasado a México lo acaban de traducir es súper importante que si un libro causa lo que lo que ha causado este es importante que le echemos el ojo porque a lo mejor la historia se estuvo en OX pero si el libro tiene un efecto así es por algo y las cosas que dicen de él es impresionante le ponen aquí estoy leyendo de la solapa le ponen a la altura de un premio Nobel la novela más importante del año nada es un libro que te influye para siempre merece ser leído y releído muchas veces la verdad estoy súper de acuerdo con todo lo que dicen del libro y estoy muy feliz que Planeta me haya dicho deberías leerlo te lo vamos a mandar y la verdad muchas gracias por haber hecho eso porque la verdad estoy muy muy agradecida de haber leído este libro recomendaría que lo leyeran no sé si chavos más jóvenes me ven de esa edad pero pero de preferencia de tres en adelante y si ya tienes tus 30 años o si ya eres un abuelo también deberías leerlo porque está buenísimo y es uno de los libros que más me ha causado algo aquí adentro y me encantaría discutirlo con ustedes que tal vez sería buena idea ¿no? que en otro video yo lo discuta tal cual todo lo que sucede aquí igual invité a alguien que ya lo leyó porque la verdad todo mundo tenemos muchas opiniones respecto al libro bueno creo que eso es todo lo de este libro que les voy a decir por ahora pónganse al pendiente tal vez haya uno que otro videito en el futuro cercano sobre nada de todas maneras van a seguir enterados sobre todo eso ya sea en mi página de Facebook o Twitter que saben que me pueden encontrar en todas esas redes y que el Goodreads y que todo eso y todo está en el dobley do como siempre si ya lo habían escuchado por otro lado díganme si les había llamado la atención o no si ahora qué opinan si le van a echar el ojo y si ya lo leyeron por favor no spoileen nada en los comentarios porque hay mucha gente que no ha leído y que a lo mejor ve algo y sabemos que este libro no es para spoilearse muchas gracias por ver el video ya saben que me ven en el siguiente y yo los veo en los comentarios bye bye y ¡Suscríbete!